¡Suscríbete! Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije, no eres un héroe, sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. ¡Buenos! ¡Excelente! ¡Realiza tu sacrificio! ¡Ojo con el tiempo! ¡Muerte al rebaño! Eres débil. Bien. Sacrifica al rebaño. ¡Fuerte a los gábiles! Bien hecho bien. Entrenar, cazar, matar, sac... ¡No vales nada! Sí. Sacrifica a los débiles. Entrenar, cazar, matar, sacrificar. Bien. ¡Conoces tu cometido! ¡Fuerte al rebaño! No está mal. Eso es. ¡Fuerte al rebaño! ¡Fuerte al rebaño! ¡Fuerte al rebaño! parezca mejor. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Ahora estás solo. Eres débil. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. Eli. No, no. ¿Pero qué coño has hecho? Lo has matado. Espera. He cagado en tu puta madre. Huiti. Confiamos en ti. Huiti. Confiada en ti. No fue él, sino Jacob. No. Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie Parker es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Busca a ese cabronazo. Encuentra a Jacob. Y mátalo. O la próxima vez que te vea. Que Dios te ayude. O te mataré yo a ti. ¿Qué onda, mi? ¿Qué onda, mi? Probando, probando. Probando. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro... Yo creo que ya es nuestro último video de la serie de Far Cry 5. Yo creo que ya estamos en el último capítulo, me parece. Al menos ya estamos enfrentando a nuestro penúltimo pariente. Y, bueno, ya les puse un cachito de más o menos cómo llegamos. Yo por separado estuve completando el mapa. Ya llegamos al último punto donde nos vamos a enfrentar por fin con Jacob. Entonces, no he visto nada. Recién iba a empezar. Empecé a grabar. Entonces, vamos a... Acompáñenme a checar a ver qué nos vamos a encontrar. Espérenme tantito. Déjenme bajo... Bueno, no. Así que se quede. Así que se quede. No llores por Eli. Era terrible y egoísta. Le di la oportunidad de demostrar su valida. Solo tenía que entregar a sus milicianos. Podría habernos ahorrado muchas molestias. ¿Cómo llego del otro lado? ¿Puedo ir por abajo? Ah, ok. Pensé que era como un abismo. Pero sí, sí puedo llegar por abajo. Solo déjate llevar. Has cumplido tu función. Seguro nos van a salir un montón de lobos, de alces, de animales, jueces, etc. Pero bueno, ahora hay cazadores. Lo malo de esto es que son amigos. O sea, no deberíamos de estarlos matando, en teoría. O sea, no deberíamos de estarlos matando. Digamos que sales de esta. Luego que vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa, los milicianos no son nada similar. Justo eso es lo que me iba a preguntar. Si podía ver en el mapa cuáles eran nuestros próximos. Pues está relativamente fácil, ¿no? Nada más hay que destruir estos. Nada más. Bueno, vamos a seguir. Tú eres más persistente de lo que creía. Pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Otra vez. ¿No te parece irónico que cada vez que ayudas a alguien siempre acaba peor? Eli, Pratt, la tragedia de sí. Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad, simplemente te largarías. Sería más seguro para todos. Estamos en las últimas. No te parece irónico que va a haber una confrontación final con él o algo, porque si no, estuvo muy fácil, ¿no? Oi. Voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Mi hermano predijo todo esto! No sé si habla con Dios, pero... da igual. Él tenía razón. La humanidad está... una vez más en crisis. No importa... Todo lo que avancemos, siempre encontramos el modo de destruirlo. Babilonia, Roma, los imperios surgen, los imperios caen. América no es diferente. Creemos ser indestructibles. La Segunda Guerra Mundial, la guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él predijo que harías. Y sin saberlo... No tenías ni puta idea. Agente, no... No sé si ahora debería darte las gracias, pero... Bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado. De verdad. Lo que ha ocurrido no ha sido. No solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Contamos contigo. A ver, amigos, entonces tenemos que... Por fin, yo creo que ya está cerrado. No, faltan... Ay, todavía no... Te persigue, es hora de acabar con él. Con Jacob. Pues ya lo matamos. ¿Qué pasa? A ver, vamos a esperar a que se cierre. A ver si hay... A ver, el búnker. El búnker. ¿Dónde está el búnker? A ver, vamos a dejar que avance un poco. Uy, está bien lejos. Vamos a llamar a nuestro helicóptero para que nos llueve más rápido. Vale, creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del búnker. Si vas a rescatar a Pratt, empieza por la sala de control. Estará todo cerrado, pero si vas allí primero, podrás abrirlo todo con la llave de Jacob. Buena suerte. Cierre iniciado. Puertas de presión se llaman. Cierre iniciado. Puertas de presión se llaman. Todos empiezan a decir dos días. No mató. Eres tú. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Por favor. Dijo que era débil, que me lo merecía, igual tenía razón, igual me lo merecía, igual es así, igual es así, igual es así. Me hicieron fuerte, y ahora ellos son débiles, y a los débiles hay que sacrificarlos. No hay que irse. 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 Listo. Terminamos. La tercera región. Y última. Creo que ya lo último que falta. Jacob. No. Joseph. Es ya lo último. Esto tiene que ser lo último. A ver. Si no está muy largo. Pero creo que ya. Con esto. Ahora vamos a ver. que nos pone. Podíamos apoyarnos entre nosotros. Era mi amigo. Lo echaré de menos. No fue cosa tuya, Ilai lo sabía. Ilai creía que si resistíamos, si esperábamos, los edenistas desaparecerían. Pero no. Ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que estirbarlo. ¡Sí! ¿Esos sartidos creen que el fin del mundo está cerca? Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los edenistas. No pararemos. Hasta colgarte esos árboles. ¡A todos esos hijos de puta! ¡Sí! 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 Se ha abierto otro sello. Mi familia, mis dos hermanos, mi hermana, me los han arrebatado. ¡Una serpiente en mi jardín! Creía entender el plan de Dios. me equivocaba. Yo estaba ciego. Pero ahora veo. Me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya. La acogeremos con los brazos abiertos. Igual que a ti. Te esperaremos donde todo empezó. te esperamos. Gracias por ver el video.